Desde el gobierno de la república condenamos y repudiamos en todos sus extremos este acto de violencia contra la vida de este líder indígena. Este es un día trágico para el pueblo bribri, para los pueblos indígenas y para toda Costa Rica. Así habló este martes el presidente de la república, Carlos Alvarado, tras la muerte del dirigente indígena Sergio Rojas durante la noche de lunes en Salitre de Buenos Aires de Punta Arenas. El mandatario hizo un llamado a la paz y también giró órdenes específicas para atender la muerte de este hombre tras recibir varios impactos de bala, mientras estaba en su vivienda en el sector conocido como Yeri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos. Como acciones inmediatas he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al OIJ y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya, se le está dando protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad. Además, he pedido la presencia de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz y del Viceministerio de Diálogo en la zona. Alvarado tocará varias instancias para atender la muerte del dirigente indígena. Teneremos reuniones con los peticionarios de las medidas cautelares, con la Defensoría de los Habitantes, con la representación de Naciones Unidas en Costa Rica, con organizaciones de derechos humanos y con la Asamblea Legislativa para informar sobre este tema. También he instruido y estoy en comunicación con nuestra embajadora ante la OEA para brindar un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo acontecido y ponerse a disposición de dicho organismo. El presidente de la República terminó reafirmando el compromiso con los pueblos indígenas. El gobierno de la República reafirma su compromiso con el respeto de los derechos humanos, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, su respeto al sistema interamericano de derechos humanos. Pondremos todo nuestro recurso y esfuerzo para respaldar las acciones que den con los responsables de este hecho y para que se haga justicia. Como decíamos, es un día trágico, no solo para los pueblos indígenas sino para toda Costa Rica y pondremos todo el esfuerzo que está a nuestra disposición y el respaldo a las autoridades judiciales para que se dé con los responsables de este hecho. Tras conocer la muerte de Rojas, varias instituciones se pronunciaron repudiando el acto, entre ellos el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, la Municipalidad de Esecantón y la Defensoría de los Habitantes.